¿Qué es lo que hace Bethany normal? Ahora lo voy a explicar, ¿vale? Tenemos aquí a Doña Bethany, que me he pasado el grid con ella ya, lo cual está bien Y básicamente Bethany tiene un usable, que es el que vemos ahí, que cuando lo usas te da un fueguito, ¿vale? Que orbita alrededor tuya, para disparos y tal, y dispara también y hace menos daño y tal que tú, pero bueno Aparte de eso, Bethany no puede tener corazones azules ni negros Porque se convierten automáticamente en cargas de batería, ¿no? Entonces, cada medio corazón de ese tipo se convierte en una carguita, de las que vemos abajo, que tiene como el contador de corazones Y esas carguitas se pueden usar para utilizar los usables ¿Qué pasa? Bethany, aparte del libro de las virtudes, que es el ítem este, que también le da más probabilidades a la de ángel Puedes coger pactos de ángel aun cuando ya has cogido pactos de demonios Y te garantiza que tu primer pacto va a ser de ángel Lo que hace también es que se fusiona con cualquier otro usable que tengas Y aplica el efecto del usable al libro de las virtudes Por lo cual, tiras del usable y también se aplica un efecto diferente Según el usable concreto que me empieza justo a hablar cuando hablo directo, tío ¿Es importante o no es importante? ¿Me han llegado? Nada de importante Bueno, sí, son cotilleos y tal, pero ya los leeré luego Básicamente eso, Bethany corrupta no es buena Vale, este ítem es nuevo, es la primera vez que me sale, así que vamos a verlo He abierto una hora malísima, creo, porque es que hay directo de Nintendo luego Pero... Es que no voy a jugarme la vez en el directo, así que comentaremos luego las novedades cuando salgan y tal Familiar, que es papapá, papapá Vale Bueno, venga Me sirve, no sé si es bueno o no, pero vamos a jugar del tirón con esto Indie body Vamos a ver qué hace Supongo, vale, sale del suelo Y te pilla y te deja en el sitio Lo que te deja en el sitio es bastante útil Lo que pasa es que tiene pinta de que es el elemento como su puta madre, pero bueno ¿Directo de Nintendo? Yo ni me he enterado Sí, es un directo de estos de indies Básicamente lo único de interés es si va a aparecer Silson o no Que... Espero que la respuesta sea que sí Vale, hace bastante año el... Mierda, bueno, no importa En el primer piso no importa que me hagan daño O sea, hay corazoncillos para curarme y tal Lo importante es que luego tengo que tener mucho cuidado para evitar el daño Obviamente si pillas corazones de hueso creo que es lo mejor con Bethany Uff La faja esa es buenísima El libro no lo estoy usando, tío, porque estoy como esperando a que me salga algo Pero realmente debería estar usándolo Es que no quiero perder los fueguitos Que es lo que va a pasar Por eso estoy aquí... Estoy esperando básicamente a que me salga otro usable Pero claro No... no está ocurriendo Uy... Que quiero mantener los fuegos lo más que pueda Es la cosa Vale Y obviamente no me estoy tampoco gastando A ver si el bicho ya lo mata el tentáculo Sin problema Es que más que nada como también paran disparos Pues enemigos que disparan así como monstruo Ah, ralentiza también las balas del bicho Vale, pues está bastante bien el tentáculo Tampoco... No nos podemos quejar, sinceramente Es una buena ayuda Sobre todo eso contra jefes muy móviles Ah, pues bueno Se le ha sudado la polla que se mueva o no se mueva Sinceramente Me ha dicho hasta luego Bueno Ojalá haber un cooperativo de pizza y la señora Que señora Que dice Que señora, no hay señora Vale, tenemos que ir por aquí ¿Qué hago primero? Lo de apajado el Steam No sé ni si lo he leído antes Me acabo de dar cuenta Lo bueno de los fueguitos Es que tienen lágrimas espectrales Lo malo es lo que acaba de pasar Que os he dicho Que me los van a acabar reventando Pues las putas arañas Son un coñazo Dios Es que de verdad Que pesadilla de bicho Da igual No tenemos prisa Vamos para adelante Ah Socorro Uff No me acuerdo que hacía ese dado Ah ¿Qué hacía este dado, tío? Roleaba a los enemigos Lo único bueno es que voy a sacar Un montón de fuego de esto Pero La poliar pardísima, ¿eh? ¿Ahora qué? Y si empiezo a tirarlo Como un subnormal Rollo Vamos a ver que me sale Mira, 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 mira Vamos a tener que resetear el RAM Me parece Vale, vamos a ir reseteando el RAM Hasta que me salga un usable decente Porque básicamente quiero jugar bien Que Bethany es muy dependiente De que te salga un usable, ¿eh? Bueno, por lo menos No de que te salga algún combillo medio decente No tiene que ser algo súper roto Pero Es que Con la mierda que me estaba saliendo No tenía ganas de estar perdiendo el tiempo Este es muy bueno De hecho El subda bub es muy bueno ¡Ah! Qué pesado El subda bub es la polla, tío Las lágrimas del lado eran malísimas, ya ves Pues básicamente ya veis cómo funciona esto, ¿no? Pim, pam, pum Bocadillo de atún Uh, qué bien me vendría Luego las lágrimas del subda bub son bastante mal... O sea, son normalitas Pero claro Tiran brimstone cuando utiliza el subda bub Entonces nada más que por eso son la polla Mira, son un montón de brimstone Si pillo algo para recuperarme rápido el dado, pues Safety cap Nunca me acuerdo qué hace el safety cap, tío Ah, vale, le da a Isaac una prioridad más grande de encontrar píldoras Está bien Vale, me lo llevo Un segundo porque creo que no vale No tengo programado el vídeo para hoy Y me acabo de dar cuenta Lo voy a programar súper, súper, súper fast Rollo Ya está Vale Y es 14, ¿no? Sí, vale Pues ya está Y continuamos Como si no hubiera pasado nada Vamos a ir a por el jefe primero Y ahora vamos a por... A terminar de explorar el piso y eso La cosa es que con Bethany puede... Es que básicamente puedo hacer esto O es que puedo hacer eso, tío Al principio de cada... Ah, no Está bien Lucky Penny Is good Vamos a seguir esperando un poco Solo por los loles Y si hago la tarea mientras veo el stream Ah, eso ya es responsabilidad tuya Si luego la tarea no sale bien No es mi culpa Le he dado No por nada Sino porque No quería que me diesen O sea, prefiero que no me quiten la... Los fueguitos Se te hace un Forgotten Nah, tío Forgotten... No veas Forgotten Me lo tengo que pasar las cositas con Forgotten Pero lo veo un poco difícil, ¿eh? Está roto con detonador azul Es verdad Con detonador azul la puedes liar pardísima, tío Hostia, el detonador azul Buena esa Bien veído, vaya Vale Esos son básicamente marquita Eh... Está Como veis Hostia Como veis va bastante solo ¿Vale? Y aparte ya no... Mierda Me la ha sacado en la puta cara No sé si habéis fijado como me la acaba de sacar la bomba en la puta cara Y me ha hecho el daño igual, ¿no? Lo cual me ha dejado sin sala de... De ángel Que la tenía ya casi Pero bueno Buen juego, la verdad Muy buen juego Rinch up Ok Ala Todo eso Oh no Están quitando la llamita Fuera la guía En realidad renta usarlo cada vez que lo tienes cargado Y si puedes más incluso también pues mejor, ¿sabes? Es más que nada por esto Por no perder las llamitas Muy fácil perderlas Todo eso Pues nada Hostia El daim que no lo voy a poder coger Pero bueno Uh ¿Qué dices? ¿Esto aplica con la... ¿Cómo esto aplica con las llamitas? Nope Estaría bastante roto Pero bueno El split shot está muy bien igualmente Así que Lo tomamos Y vamos para adelante I can see forever De puta madre Vale Muy bien Esta Lo que no tengo son bombas Que vendría muy bien tener alguna bombita Tío Es que no estoy pillando bombas Dame bomba o algo ¿No juego? Uf Vaya puta mierda No tengo ni bombas ni llaves O sea que ojo Dejo aquí el trinket Yo creo que voy a dejar aquí el trinket Ya aprovecho Oh mierda He usado el shootaboop sin querer No quería Creo que si no le doy no pasa nada No sé Si no le doy no se activa El trompo está rotísimo con Bethany Lo he visto también Muy tocho Porque es la mitad blanca Pero del lado de las naranjas Porque según el ítem Con el que la uses Cambian Básicamente O sea no tiene más No yo que sé Ah Hostia Es que según que ítems de batería Pueda pillar La poliar muy parda Uf Que mala suerte Que mala suerte Bueno A ver no pasa nada Porque me quitan algunas de las llamitas Pero el problema es que esta gente Te quita un montón Tío Ese es el problema de Bethany Tío Y tienes que acumular lágrimas Si pillo según que combo de baterías Ya está Porque básicamente Puedo conseguir cargar el shootaboop de una Y usarlo ilimitadamente Y con eso pues Ya estaría todo hecho Porque es que puedo deletear a los jefes Súper fácil Y lo hago bien Si puedes conseguir Cuchillo de mamá Y Tiny Planet Si he visto la nueva sinergia Con esas dos Tío Me mola un montón Está súper bien la nueva Mierda tío Es muy difícil Conseguir sala de ángel Con Bethany Es que tienes que ir Sin que te golpeen Y no es nada fácil Que no te golpeen En ningún momento Me va a reventar el tonto Este Me va a soltar más araña Pero bueno Ah pero esto No daban No daban probabilidad De sala O sea que Es tontería Lo acabo de hacer En fin Da igual Tengo de sang Que está bien Ah necesito llaves Because I don't have any Paso Es que sinceramente Paso a todos los niveles Y ahora me lo voy cargando así Tranquilamente Una llave Nope Sigo necesitando llave Quita Se cayó Twitch No lo sé Se cayó Twitch Creo que no No sé Que yo sepa no Uff Creo que no No se cayó Claro Vale Ahí está mi llave Entra a la sala secretaria También Vale Me la quedo Me viene muy bien Que aumente el rango De Metía veneno Creo Vamos a reventar al tonto polla este Más 10% de sala de ángel Está bien, me vale El 22 juego tengo el Prime Me suscribo, hombre, muchas gracias Se agradece, vale, ahora mismo tengo Bastante buenas lágrimas Me falta dañillo y tal, pero con el Shootout voy tirando Y a ver si consigo una puta sala, tío Solo pido eso Vale, más carguitas para esto De puta madre Y ahora pues básicamente desleteo al amigo este Ah, sala de ángel Perfecto, la bola de vendas Está bien, me la voy a llevar igual Tampoco tengo una para rolearla Vale, obviamente queremos el cuerpo Con Bethany siempre queremos vida Es muy importante la vida Podría hacerme a los dos ángeles Aquí, de hecho si tuviese dado sería la pollísima Esto, pero bueno Eh... Nah, continuamos Yo creo que baja Nah, tengo llave, voy a entrar a la tienda Necesitamos pillar ítems de batería, eh Son muy buenos Con Bethany Muy, muy, muy buenos Básicamente las 9 voltios me permite Eh... Usar el Shootout bub en cada sala a la que entre Lo cual es tochísimo Y esto es la repolla Bueno Pues nada Vámonos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ustedes bien? Porque yo estoy de puta madre Vaya, con la que voy a pillar Creo que lo del Shootout bub Debería afectar a la recarga de eso Mmm... Bastante tocho Vamos a probarlo, de hecho Afecta poco, eh O afecta poco O no he dado yo muchos golpes Lo cual es una putada Porque puede que esté haciendo que se cargue más lento, eh El trozo de llave de la tienda no lo coges, ¿pa' qué? O sea, está bien A ver Bueno, en verdad sí En verdad sí, pero puedo intentar una sala Vamos a buscar la sala ultra secreta Ya que estamos Venga, a ver si cuela Igual cuela, ¿no? Me está intentando conseguir vez en el alternativo así Y puede que me acabe de joder Ahora mismo El... Sí Puede que la haya cagado Puede que la haya cagado A ver si no Porque potencialmente la puedo liar un montón Uf, vale Llave Llave roja Aquí arriba hay una sala Y aquí arriba hay otra Por lo cual esas dos van a estar conectadas Vale Aquí hay una Y aquí no hay Pero si en la sala de tesoro hubiera No, no debería poder haber Hay una ahí Y eso podría quizá conectar con otra No, porque aquí no creo que pueda haber Para que funcione Debería conseguir la pila de trinque Me parece Sí Debería conseguir más cosillas Pero bueno ¿Qué hora es en España? Aquí en España son las 5 y media A ver Tenemos Problemas Entre comillas ¿Vale? Tenemos problemas Entre comillas O sea Estoy intentando ver Dónde puede estar Claro Si está esto aquí arriba Mira Yo me la juego A que sea esto No Me ha colado Vale Lo estoy cargando muy rápido Es que depende un montón De los enemigos que haya también No, no sé Vale Luego probamos Autoshoot de abupe En otro lado Mejor Uh Corazón eterno ahora De puta madre Vale Ha salido La de esta No olvides Al final La vida Con Bethany La vida roja Es lo mejor Que hay Hay que ir acumulando Todo lo que se puede Y ya está Tengo un problema Para desbloquear Ahí se alternativo Hice todos los pasos correctamente Pero nada No sé Me raya Si lo dice todo Que no sé exactamente A qué te refieres con todo A ver Un segundo Vale No más deleteo Bueno Eso Eso lo vamos a ver ahora Vale Eso ha sido casi una carga Podría haber sido más Sinceramente Claro Luego en salas como esta Como que limpiamos muy bien ¿No? Porque pego mucho No sé Está raro Está raro No sé si vamos a conseguir mucho Igual está mejor Como estaba antes Bueno Ahora he cargado más Por ejemplo Que antes Súper dependiente ¿No? El tipo de sala Que me encuentre Tienes que usarlo Con más cuidado Y ya está Por ejemplo Aquí no Pero yo lo voy a usar igual Por ejemplo Aquí no Y procedo a usarlo Procedo a XD De esta forma Tengo unas lágrimas Muy buenas Con un poquito de daño La podría liar bastante Me he pillado bastante rango La cebolla podrida No ha afectado mucho Uff A ver Son bombas al final Ah ¿Te subía la vida esto? Ah pues no daba bombas Te sube la vida ¿Cómo sería el de 100 con Bethany? No lo sé No sé siquiera Si tiene sinergia especial Con el de 100 No lo sé Que al final Bethany la puede jugar Más o menos Como un personaje normal Si tienes un montón de vida Como yo ahora Puedes tirar para adelante Más o menos Como un personaje normal ¿Sabes? No es una locura Yo he tenido suerte He pillado un montón de vida Ahora he pillado también La Bloody Bugs Es que al final Con Bethany no hay otra Que mal He tirado el Shudabup ese Pero bueno Si hay fuego distinto Ana que no molaría Pues no sé muy bien Como aplicaría exactamente ¿Qué tal? ¿Cómo va? La rumbo La he cagado un poco Porque me he pillado La batería esta Que se carga cuando golpeas Pero no se carga tan rápido Como yo esperaba Que la iba a poder descargar Entonces tenía el Shudabup Que obviamente se le apoya Pero se me ha jodido un poco No es Súper grave El rollo Buah He perdido la run No sé qué Pero hombre Se me ha jodido un poquito La... El inventor Uh Si que es verdad Es que luego la cargo Muy rápido Según que salas Pero tampoco es nada De otro mundo Igual si pillo Biblia satánica O algo así No porque la Biblia satánica Me daría el bichito Pero no me daría los corazones Sería como tener Libro de revelaciones Porque me daría dos cargas De tal Y lo único es Sacaría corazones negros Que no sé si serían mejores Eso no lo tengo muy claro ¿Qué personajes me aconsejan Para ir a por Hush? Vas a tener que ir con todo Así que Cualquiera Si no Pues yo te diría Que Azacel Es el más fácil De hacerse una partida De normal Vas a acabar pillando Mejores cosillas Con Azacel Lo bueno de esto Es que puedo tirar El Shudabup Repetidas veces Contra jefe final Eso sí es bueno En plan Para late game Esto es muy bueno La batería Para limpiar salas Pues me jodo un poco Porque tardo un poquillo Más en cargarlo Que al final Pues no sé Hay un dado ahí No voy ni a entrar Luego si veo Que hay algo tocho Y miro Me asomo Vale Bien limpiado El problema de la vida Es que te convierte Los ítems de bomb impacto Y no sobra nunca Había con Bethany Eso también es verdad Con Bethany Necesitas Vida Todo el rato O sea que Ahora voy a intentar Cargar esto Contra el jefe Que básicamente Le metes Dos Shudabup En la boca Al jefe Igual Tengo suerte Y lo cargo bien Que coñazo Que me falta un poco Es que Un poquito de daño Tío Un poquito de daño Y vamos de puta madre Porque tengo unas lágrimas Muy decente Hasta aquí el jefaso Jefasín No tengo mal rango Para tener la cebolla muerta Lo cual es muy importante Porque es muy buen ítem Pero te jodo un montón el rango Estoy puteado Vale Bueno a ver No estoy puteado Porque puedo igualmente A nada que le pegue un poco Al jefe Ya puedo tirar la carga Vamos a probar Las bombas nuevas Ay que me he golpeado Yo por gilipollas Bueno no pasa nada Pues bastante bien Igualmente Todo eso de bien He tirado las bombas Nada Lo bueno es eso Que ahora pues Le puedo pegar dos veces Con el Shudabup Y con los jefes Pues está muy bien ¿A dónde coño Ha tirado el Shudabup? Lo ha tirado como para el lado ¿No? La amiga Una de las dos Y a mitad Vale Placenta de puta madre Placenta está muy de puta madre Vamos a Vamos a entrar a lo de los dados No Yo creo que no Ni a la tienda Es que no me voy a molestar Como ya me lo hice con Azazel Creo que voy a ir Con Bethany Por eso tener fuego Que disparan y tal Pues venga Voy con Bethany A ver A mí no me parece Bethany fácil Tampoco Estoy teniendo algo de suerte Sí Porque estoy pillando Un montón de ítems Lo cual Obviamente está De puta madre Mierda Lo único que con Bethany Pues es que es muy difícil Sacarte los pactos Tío Pero es muy difícil Porque básicamente Te faltaría continuamente Para hacerlo Mierda Regulín Si me ha salido eso A ver si pillo más ítem de batería Es que tampoco tengo mucho dinero Me gustaría también Tío Intentar rams Con el nuevo de los Con el corrupto Porque me mola mucho la mecánica El problema es que creo que me voy a frustrar un montón Porque Es difícil Igualmente quiero hacerme primero Todas las marcas de los personajes Uff Eso duele un poco Quiero hacerme primero Todas las marcas de los personajes alternativos Y luego ya Tirarle a A los nuevos O sea al revés Todas las marcas de los personajes normales Y luego tirarlas a los alternativos Bethany depende mucho Del usable que te salga ya Bueno Que ahí deja de hacerme daño Está bien ¿no? Y al final me ha dado de regalo ¿Sabes? Esa última de regalo Hola Beth Te amiro mucho Una pregunta Me admira No sé ¿Cómo pone el ítem a la derecha? Opciones Extra hard Off Normal Mini Yo tengo en mini ¿A por quién vas? Voy a por la bestia Bueno voy a desbloquearme a Bethany Yo no creo que pueda hacerme la bestia Con esta build El objetivo es desbloquearme a Bethany Corrupta ¿Vale? Y luego ya veremos De hecho ayer Te dije que me salió un combo Con el acerco en continuo Un ojo en la sala de demonios Con el belial Y hoy me ha salido el mismo Ah pues sería loco un rift A lo mejor Y hoy me ha salido el mismo combo Pero con Eva Y me ha chetado todavía Porque me convertí en coñón Y de bugworm Bastante guay Bueno ya está No bicho ¿Qué? ¿Vas a dar por culo infinito o qué? El amigo Fácil Ahí está La sala de tesoro Está justo Iba a decir que A ver cuando salía Uy Casi lo pillo No había suerte Un poquito de velocidad De lágrima esta Tampoco me vendría mal No voy a engañar Pero bueno Hostia Esto no está mal Esto tampoco está mal ¿Qué le pasó a la foto Del servidor de Discord? La cambiamos Porque Bueno La cambiamos mod Porque alguien Alguien mandó Un fanart Guay Así estaba gracioso En pixelart Y no sé Como estaba cute Pues la Se quedó puesta Bueno Voy a entrar aquí Porque no sé cuánta vida tengo Pero yo creo que debería tener bastante aún Algiz Algiz es la Olla Algiz es muy bueno Si llego Si llego hasta la bestia Igual me la hago Con Alguien Ah no Pero no puedo llegar hasta la bestia Con Alguien Porque tengo que pillar La red key Eso es una putada Tío Que bueno Si vas para desbloquearte A los personajes Pues no te da tampoco Para tener todo No sé Mierda Pua Creo que es la primera vez que placenta Hace algo Consigui el deck of cards Bueno Eso es muy fácil decirlo Consigui Gana la partida Consigui el deck of cards Gracias ¿Solo hay una? No, hay varias Paso Si quiere Si que necesito Entrar a la tienda A ver si pillo Algún ítem más Relacionado con baterías Además Bastante dinerillo Aprovecho Reviento Es que el Deris Options Ya es tarde Tío Igual me pillo El phd Pero claro Como tiene el safety cap Es que vaya Me la suerte Supongo que me voy a pillar El phd Buena Tampoco era lo que hubiera Un ojo con lo mismo Con todos los que los del Princeton Nuestro hacía las lágrimas Te le dirigía Y tenías un puntero Ah El Ludovico Vale, vale La técnica de Ludovico Te convierte en un círculo El Princeton Vale, pero entonces Continuum Tampoco te hacía falta Para nada Si tenían la técnica De Ludovico Con Princeton Que es la polla Es un combazo Está un poquito nervioso Pero sigue siendo un combazo Bueno, estamos en Necropoli 1 Vamos a entrar aquí ya Uy, se ha quedado alguien medio vivo Ahí está Más vida, tío A ver No me quejo Tampoco mucho Porque la vida me está viniendo muy bien Pero joder Al ojo del oculto Ah El ojo del oculto Vale, coño No Vale, vale, vale Es que la verdad Ludovico no aparecía Además en sala de demonios Es que me he rayado Un montón, tío Con lo que quería decir Ah, pues ya me han golpeado Soy un mongolo Igual pillo todo eso De sala de Sala en el Piso este, ¿sabes? Sala de ángel Igual con suerte Vale, vale Si llevase el safety cap Ahora mismo Pues estaría muy bien esto Tienen muchísima vida Los putos dicho esto Qué coñazo, de verdad No debería ser legal Que los putos enemigos Tuviesen tanta vida Siete horas para matarlo Como no tengo daño Bien, pero Obviamente, ¿no? Bueno, de hecho es tontería Es que alguien Bueno, supongo que me puedo llevar Alguiz para ir subiendo y tal Pero Nomás ya tengo un montón de vida Vean, estupar lo que la estoy usando Es que además Debería estar guardándome La... A ver, está bien que me voy curando y tal Pero debería estar guardándome ya Los corazones azules Para el jefe final, ¿eh? Debería muy fuerte además Vale, esto por lo menos Muere fácil Menos mal ¿Puedo por favor matar Al señor? Este de las arañitas asquerosas Entramos a la tienda Que además es gratis Puta mierda ¿Qué pasa si uso...? Un momento Esto funciona Como que quiero probarlo ¿Sabes? Pero Sinergia de Befany A ver En plan En mecánica Hay algo de... No En Magic Fingers No lo sé Vamos a probarlo Por probar que no quedo O sea, aquí hemos venido a hacer la ciencia Si no funciona, pues nada Si hago así Saca un bichito que dispara muy poco Pero claro Esto es muy exploiteable Igualmente esto sigue siendo mejor Asumo que si tienes un montón de dinero Eso es la polla ¿Vale? Pero como no es mi caso Si me he gastado un trocito de corazón Pero es que si no iba a tardar 27 años En cargarme de eso Más bomba otra vez, supongo Muchas cosas de bomba me están tocando Para... Nada que tengo de... Sí, sí, la calavera Ahí está Está buscándolo Lo que pasa es que soy un poco ciego Ya sabéis Pues nada Aquí dejamos de full Vamos a buscar la sala de jefe A ver si me lo hago más o menos fácil Que vaya coñazo Vale, aquí está la sala ultra secreta De chariot Bueno, no sé ni para qué me lo he hecho El amago de cogérmelo Si es que no lo puedo usar Potentísima sala Pero bueno Quiero ver lo que hacía el papel Con la zeta de sangre La lista de la muerte creo que era, ¿no? Lo que te da un orden Para matar a los enemigos Y si lo hacen en ese orden Pues te dan recompensa extra y tal Bueno, está bien He hecho bastante daño Bueno Pues todo eso ¡Eh! ¡Qué cabrón! Por la puta espalda, tío Eso es una cosa mucho Que odio muchísimo esta variante Es que me da igual Igual me hago a la bestia Con esta build, ¿sabes? ¿Te imaginas? Pero que me deje en paz Es que el problema es que Tengo que desbloquear a A la bestia ni corrupta Si no me llevaba a alguien Y dice Mira, vete a la mierda, tío Ah, que esta se hacía daño por contacto De... Bueno Da igual O sea Vete a la mierda Deja de hacer ataque Muerte ya Pesada Era una pesada Qué coñazo de jefe De verdad Obviamente Pues no me ha salido sala Porque no me iba a salir Esto está difícil, ¿eh? Está difícil el asunto ¿Qué quieres? Amigo Hay pedazos de bombones Tengo, ¿eh? Hombre La llave roja Es dejando trinque En la sala de jefe, ¿no? Sí Estoy con daño base Sí, estoy con el daño base, tío No he pillado nada de daño Es bastante vergonzoso, ¿verdad? Mira los ítems que he pillado Si es que Vale, me han dado un montón de vida Que con mecenista de puta madre Pero Más allá de eso Pues Básicamente me como un mojón, ¿sabes? Es que no llevo malos ítems base Lo único es que necesito algo de daño, tío Es que sin algo de daño Me como una mierda enorme Esto no me sirve de mucho Bueno, por no decir de nada Pero me lo he cogido por la transformación Bueno, me da carga así eso, ¿vale? Pero Si estuviese frente al jefe Lo mismo me la jugaba Es que no puedo matar a nadie, ¿sabes? Se ha matado la... Vale, pues nada El amigo se ha matado solo ¡Buf! El más difícil de usar es Jacob y Esau Que a la vez, Ani, ¿no? Yo creo que sí Que Jacob y Esau Son muy difíciles de usar ¿Qué coño es esto? Apple of Sodom La manzana de Sodoma Vale Al coger los corazones rojos Tiene una muy alta probabilidad De spawnear Entre una y cuatro arañas rojas En lugar de darte tu vida No No, no lo quiero Obviamente Este trinque está bien Con personajes que no tienen vida roja Pero... ¿Has dejado un trinque? Sí, he dejado un trinque Lo he dejado hace ya un rato No me acuerdo en qué piso lo dejé Pero dejé un trinque en la sala de jefe O sea que me da igual Llevará el gif Para subir Supongo Que encima la sala que estaba llena de vida Era la anterior, ¿sabes? ¡A la mierda! Y en la tienda esta no hay nada Igual en la siguiente tienda pillo algo Pero... Vámonos ya para el siguiente piso Y a ver qué pasa Decía Mother tres veces El home aparece en la batalla justo después, ¿no? No me acuerdo No No aparece En la batalla del pie de mamá ¿Te refieres? Que no sé Ahora mismo no te estoy entendiendo El home no aparece O sea, el home aparece Cuando vences por primera vez a Mother Creo Si no, estoy yo equivocado Siempre me sale que Ena No lo entiendo A lo mejor siempre sí que Ena Cuando... Buf Qué mal estoy, de verdad Qué mal estamos Sí, hombre Increíble esto, vaya No me pincha igual O sea que... Joder Es que me muero Es que si no me muero, tío Es que no puedo hacer nada Tengo muy mala build Y de verdad Es que a estas alturas Me conformo con llegar a Bezhan Y para desbloquearla Ya... Ya me preocuparé Más adelante De... De ganar a la bestia Pero es que con esta build No voy a ganar a la bestia Creepy bombs Está bien Bueno Ya que uso bomba Delta bastante faño Sinceramente Pero una cantidad de daño Bastante fea Falta Delta aquí Dios, gracias Bueno, no sé Ni para que te reviento Si no me vas a dar nada Que me haga falta Bueno, ya que me he dado Gracias Nope Uf Qué puta mierda, tío Sigo teniendo placenta Which is fine La sangre del vampiro También estaría de puta madre Porque en verdad La sangre del vampiro Con lo que te cura Pues ya está volviéndome loco Si, justo Justo a Sara Que a mí me apetecía Voy a morir Voy a tirar Voy a tirar a Bez Porque si no me muero Literal Soy lentísimo Ah, que he fallado todo Porque me ha Vale, estoy muerto No lloren por mí Ya estoy muerto Vamos a tener que iniciar otro run No, es que no voy a llegar Creo que va a ser la primera vez Que tengo una mierda de todo A ver Al final me he curado un poquillo Hostias Quiero eso ¿Cómo llego ahí sin hacerme daño? No puedo Creo que tendría que volar Cosa que no hago, por supuesto No puedo, no puedo No sé si igual Reviento la roca Todas Pero es que tienes que volar Espérate Es que ¿Se han quedado los pinchos o no? Es que solo veo el charco de sangre No sé si pincho o no ahí ¡Amigo! Pero pues esto me ha gustado ya más Ah, es verdad Joder Tengo que llenarme la vida entera Para que me acumule eso Bueno A ver Son golpes más que puedo llevarme Todo eso pues supongo que agradecido será siempre Pero vale, ya estoy ya me ha quitado Todo eso me ha durado Que me dejéis en paz Ahora me toca un pedazo Y te imaginas Eso es una puta mierda Me voy a coger esto Por ¡Es coña! Tremendo mojón Y la llave esa no me ponía Y lo que hacía ¿Qué hacía eso, tío? Eso me hacía daño ¿Era de Afterbirth? Si no me equivoco De Afterbirth Plus, perdón Es que ahora no me acuerdo Era de Mega F Mira, me lo voy a coger Y me da igual lo que haga Es que no me acuerdo ni que es Pero Sharp Key Open your enemies Y esto afecta con Más 5 llaves Lo usas y consumes una llave Y se dispara a un enemigo Le hace mucho daño El daño que le ha dado No sé qué Hace el enemigo Y escala con tu daño Puedes abrir Habitaciones secretas Y destruir objetos En la habitación No sé qué Entonces yo por ejemplo Hago Y ahora tengo un familiar Llavecita Como no me van a hacer falta Más llaves En lo que va de De esto apenas Vamos a tirarlas todas Menos Yo que sé Menos 4 Y pues tengo Amigos que disparan llaves Durante un rato Bueno Gran sala mejor persona Pues nada Me voy a guardar Eso ahí Para cuando Vea la habitación Del jefe Que no quiero Un 1-mix-u-larger Cojones Ahí coño Voy a querer un 1-mix-u-larger Culpa de la batería Esa No 100% Tampoco Pero bueno En parte sí Hola Ah bueno Claro Ahí estaba El dataminer Que me había dejado antes Ah Ole Te la de útil 1-mix-u-larger Es que A ver Si pillas 3 Te haces el estompe Ok Supongo Supongo que el estompe Te ayuda un poco Pero Al final Es más troleada Que otra cosa Tío Debería estar usando El Yo que sé Tío Se carga súper poco El problema Me creía que se iba a cargar Mucho más Cuando lo pillé Y al final Es que se carga una mierda Pero bueno Con desbloquear Con desbloquear El personaje Yo me conformo Sinframente Quédate FK Para placenta Igual lo hago Me desbloqueo El personaje Y ya hasta Que me mate La bestia Si hace falta Igual me la cargo No creo Pero bueno Si me la cargo Bienvenido sea Uy Me golpearon Y ya he bloqueado Este planetario Aún no Tío Aún no lo desbloqueé No hubo No hubo suerte ¿No? Dicto de Youtube Mató a la bestia Con 2,5 de daño Hombre Como Como legal Gane El título es Mató a la bestia Con el daño base Lo tengo clarísimo Como se desbloquea El planetario Se desbloquea Pillando 3 items Del zodíaco En el mismo Rank Si en el mismo Rank Consigues pillar 3 items Del zodíaco Lo desbloquea Ole Y luego Para que te salga Se puede bloquear Con Caín Corrupto Fácil Si, si, si Claro Con Caín Corrupto Se puede hacer un montón De mierda De esas De hecho Cuando tenga Caín Corrupto Lo usaré Para sacarme El El nuevo Millón Por ciento Lo que sea Me ha dado velocidad Ok Cero Cero quejas Al respecto Recuerda buscar La cracker Sí, sí Pero si la cracker Aquí O sea Estar Estar No se me ha olvidado Buscarlo No te preocupes Estoy viendo A ver si me he dejado Vida en algún lado Hostia Aquí vendría muy bien Claro Lo uso del carajo Ha reventado Todo el mundo Que las moscas Estas son Un putísimo Coñazo Pero de una forma Allá va Bezani Con su daño Base Tira canasta Literalmente Yo ahora mismo En la putísima Mierda Gracias por golpearme Pues me llevo Esto ¿Por qué? Pues porque puedo Mierda Esta bomba Tío Estoy ignorando Un montón De daño Que me están haciendo Y de mierdas La verdad Pero es en plan Un poquito Yo que sé Como que me da Bastante igual No voy a engañar Dice Suicide King Buena Buen desafío La verdad ¿Sos una mega batería? No No Creo que es normal Que parece Grande Porque ahora Como estoy acostumbrado A las chiquititas Pero esa es normal Esa es normal Cleanse Your soul Sane Ah Por favor Solo busco Llegar al jefe De verdad Que no quiero Nada más En la vida Igual hago lo de Que arma FK Complacente De verdad Igual hacemos Un poquito De afk farming De vidita Espera un poco Que ahora Que toda hora Y que la paciente Te haga lo suyo Es una opción Sí A ver Yo creo Que todo el mundo Va a disfrutar De un vídeo Así Así que Bueno ¿Vosotros qué tal? ¿Qué os contáis? Pues eso me he curado Espero que hayáis disfrutado Todo eso Tengo el stream puesto Aquí a la derecha Pero bueno Por si sale Si el son Le doy o algo Pero en principio Uy No lo he puesto En principio El plan es Ni mirarlo Que sinceramente Paso a estar 14 horas Corruptibilitis aguda ¿Cuánto me he perdido? Pues te has perdido Una espera De yo que sé 10 minutos Hemos estado aquí Mirando la pantalla vacía O cuánto Por ahí ¿no? Me ha guardado Obviamente esto Si realmente Lo único que quiero Es llegar De bloquearme A mi personaje Y fuera Que me dejen en paz Que no me vuelvan a hablar Nunca más Olé Ahora me toca Un pedazo de ítem Que me hace la partida Todo eso Buen ítem A ver Dame daño Por lo menos Literalmente Me ha bajado Los dos únicos stats Que no me tenía que bajar Buah Estamos jodidos De la vida Esto está más jodido O sea Esto está imposible Ni de coña Ni de coña Pero ni de putis 1,50 de daño Es que vaya putísima broma Tío Solo quiero miliveza Ni corrupta Lo mismo Tengo que poner otra vez El directo Hostia El 400 days Van a sacar el 400 days En switch El juego estaba curioso Paso O sea Es que no No me da Coña garajo me conformo Hombre Yo también El problema es que Los pisos se van a ir volviendo Más difíciles Creo que estaba aquí La cracker key Igual si me sale Un de san ahora La liamos Pero igual me tiene que salir ¿Sabes? Pues como me salga Solo quiero llegar a la home Por favor Vale Eso está bien Eso está muy bien Me sirve Lol Qué rabio Da igual Full health también Sí Un full health Habría estado muy guapo Sinceramente Pero bueno No hago daño Es que no hago daño Vergonzoso eso Tío Vergonzoso Estás de coña Por favor Cristo Manuel No, no, no La he puesto súper mal Quería que me diese vida Tío Se la he puesto mal Uff Uff Un piso más ¿Eh? Darís uno game en Switch Sí Los tengo de fondo Puesto esto Eh No hago nada Es que no hago nada Daño negativo Literalmente Daño negativo Que la estoy curando ¿Qué? Ayuda Esta bomba no te cura Porque son de saca Adiós Dime que puedo hacer así Sí Hostia Pues la bomba Hace un montón de daño A la peña Pues igual Me paso lo que queda De piso con bombas Literalmente Vamos a correr Es lo único Que deseo hacer En mi vida Correr ¿Dónde está? Por favor Déjenme en paz A correr Como un desgraciado Uff Por fin hemos llegado La forma En la que me va A destruir Dios me ha dado Un millón de mierda A ver Me puedo curar Fulpita ahora Que eso está bien Se pudo Se pudo Se llegó Eh He tenido alguna vez Menos daño Que ahora Yo creo que no Ah le doy Sin creer A la cracker Que aquí No se puede Ni de broma En la vida Jamás Me cargo Al jefe Con esto Ala Mezánico ruta Póngale Condogadoma Porque se viene Dios Hostia ¿En serio? No puede ser Verdad Vaya Putísima Broma Vaya Putísima Broma De juego En fin Lo del condón No lo he dicho yo Se han inventado El chat Mátame Mátame Ya Anda La La tele Hace daño Por contacto Por supuesto No me queda Otra que intentan Matarla Con la Bola de venda Es que no sé No puedo Mátame ya Por favor No voy a No voy a Hacer esta pelea O sea No quiero estar 14 horas aquí En verdad No le hago ni tampoco Daño Como disparo Una velocidad Más o menos Aceptable No pero Mátame Mátame Porque esto es Un simbio Es una Putísima vergüenza Es que me niego Me niego A este sufrimiento O sea Me niego Gracias Ha estado Super bien El rank Vale Ahora lo que voy a hacer Es publicar el vídeo De hoy Que en verdad No está saliendo absolutamente nada De verdad Yo flipo Todos esos juegos Están saliendo buenos Para Switch Prueba Bezanis Y sí Vamos a probar La Bezanis Corrupta Ahora Aquí está Wicker Items Tiene ítem más débil Tiene ítem más débil Bezanis Corrupta Hola que tal Mario Moj Como estamos Tiene entonces ítem más débiles De verdad Bezanis Corrupta Usará y lo entenderá Ok Puedo darle Gracias Tira fuego Que son ítems Ah Ah No puede tener vida roja Entonces O sí No lo sé Puede tener vida roja O no Bueno 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 Que estoy ahora más fuerte Estoy ahora más fuerte De lo que estaba antes Haciéndome el sótano A la inversa La vergüenza Vale Pero el libro entonces Debería estar usándolo ya Usa el libro Voy Sad bombs Ah Pero bueno Y ¿De qué sirve? No hace nada ¿No? Pero me han dado Me han dado sad bombs Pero yo es como si tuviera Ah Y lo puedo usar otra vez Con los corazones rojos Dejalo Me ha dado stats up Ah pero me ha dado Un stats up más suave Ah son como ítems más suaves Pero igualmente Puedes pillar ítems normales ¿No? Es un ítem pasivo Durante todo el piso ¿Cómo que durante todo el piso? Solo durante todo el piso Por no durar Debería durar más ¿No? Dog tooth Vale bastante bien Dog tooth Ah pero los ítems de verdad Me dan menos Me ha dado menos daño El diente de perro De lo que debería Vale lo que estoy viendo Es que puedo perder Esos ítems Si me van golpeando Y tal Los pierdo igual ¿No? Ah pero parece que duran más Quizás No sé Eh Y si tiro bomba Entonces imagino Que tengo el efecto De esa bomba ¿No? Que cosa más Rada Y entiendo que no puedes tener Nada más que corazones azules O negro y tal Pero a cambio Los rojos Que son bastante comunes Por cierto Te dan los ítems pasivos Estos ¿No? Ok Pero Son ítems random En plan Me pueden salir Putas mierdas Al azar Es que me pueden salir Mierdas muy gordas Por las que no vale la pena nada Ah Ah Si me quitan los corazones Pierde el efecto Ah Los corazones ¿A qué te refieres? Se me quitan ¿Qué corazones? Si me dan Te refieres ¿No? Si me golpean No debería perder ¿No? ¿Esto qué es? All bandage Vale Entonces solo puedes tener Vida de este tipo Voy a entrar A la sala De Inxarme Esa es la pinxación Si bien soy mil gente Si me quitan los fuegos Creo que pierdo el efecto ¿No? Tiene sentido Ah Mierda Solo dan ítem tier 3 Para arriba Ah Eso está bien That's good Dame cosas buenas Me la voy a jugar A suiciarme Solo por O sea No por nada Sino por Yo qué sé Me apetecía morir Era por Por ver que era Vale 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 Ya pillo El personaje Curso Of The Labyrinth Ok No pueden quitártelo Los enemigos Pero entonces ¿Me lo pueden quitar O no me lo pueden quitar? ¿Cómo los pierdo Si no? Los enemigos no Entonces ¿Cómo puedo perderlos? Usa el libro Y hacerle Si no te sale algo bueno Vale Eso está bien Es una buena idea Pero bueno Ya estoy en una En una de estas XL Que los pisos XL Son bastante buenos Pero Me aclaráis lo de Me los quitan cuando Les pegan Cuando les pegan Los ítems ¿No? Ah Con lágrimas Con lágrimas de enemigo Vale Eso es lo que digo Con lágrimas de enemigo Me los quitan Entonces si Pues eso estaba diciendo Igual que la Si le van pegando Pues me desaparecen Y si tengo un montón A la vez Pues me van desapareciendo Eso me refería Amigos De eso se trata A ver Igual está guay Porque por ejemplo Ahora mismo Tengo dos ítems Que el efecto más débil No existe ¿Sabes lo que digo? Vale Me amo el Halo Obviamente Tío pero claro Todo es más débil ¡Ay! Me ha dado como Un corazón rojo entero Porque me cura el Halo ¿No? O yo no me estoy enterando Tío Es mujer es un pesado Al terminar el piso Me quitan también lo ítem Mira Aclararos porque ¿Qué fue esa? Te amo Cásate conmigo ¡Ay! Cuando tú quieras Princeso Qué bonito Gracias Por esos Send Beans What? Guapo Dime W W W W W Pero Hombre Pixel Fenrir Está poniendo pujo Aquí Monopolizando Monopolizando Los beats Como debe ser ¡Ey! Muchas gracias Por la sub Iván Joder Vaya combazo Me estáis metiendo aquí ¿No? De repente Vale Voy a cerrar por cierto El Indie Showcase Lo tengo todavía aquí puesto En pantalla completa No sé por qué Madre mía ¿Pero qué está pasando aquí? Muchas gracias a todos Yo me he dado el trabajo Si no te amas Chulo Qué bonito Muchas gracias Te lo agradezco Hostia Son unas horas malas Para seguir trabajando Un poco tarde ya ¿A qué te dedicas? Soy de Latinoamérica Hostia Soy gilipollas Se me había olvidado Que existían Los usos Trendel Hype ¿Cómo que? Hostia Trendel Hype ¿En serio? No me ha salido eso En la puta vida Por favor Contribuyamos No entiendo qué pasa Porque los ítems Dan menos stats Porque esta vez Ani Saca ítems Como que son los fantasmitas De esto No sé si los ve Entonces son los mismos ítems Que dan vuelta alrededor mía Y lo que me dan los stats Es una mecánica Súper rara No estoy seguro Me acaba de desaparecer algo Por ejemplo Me acaba de desaparecer La tabla de Ouija ¿Otro sub? Espérate que estamos Erasug Muchas gracias por la sub Estamos en Trendel Hype Es la primera vez que me pasa esto ¿Cómo funciona esto? ¿Puedo ayudar? Help Mierda Me han golpeado Me he ponido nervioso Perdón Se vino ¿Y esto cómo va? 75% LOL Hostia Bozo Esto es una mierda Vamos a Esto es un Es que no me sirve para nada No, si me sirve Espérate Bozo ¿Qué hacía? ¿Te curaba? Es que no me acuerdo Yo creo que no me sirve Pero bueno Trendel Hypo Amigos Ni idea de cómo funciona Sinceramente ¿Qué pasa? ¿Nos dan algo? Me dio un segundo Y se descontrola todo ¿Hace falta aquí una suscripción? ¿O bits más? ¿O cómo va esto? Socorro Ya ha acabado No hay silson Sí, justo estaba viendo Que estaba terminando Pues nada, todo eso X-ray vision Oh, buena Pues mira Vamos a aprovechar la visión de rayo X Para hacernos otra vez el piso Y pillar las alas gratis Ahí está Hostia, no No, 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 no Y me ha dado Me cago en la madre que me parió Es la primera vez que me sale La super megabomba troll Hostia, BlackLotos Muchas gracias por el sub 100% del trend de hype Sigo sin saber cómo va Sigo sin saber cómo va Ahora me dan algo ¿Me dan un premio? O sea, viene un señor a mi casa Viene el señor de Twitch Y me dice Enhorabuena por ser subnormal o algo ¿O cómo va eso? Hola, es mi primera vez viéndote en vivo Muchas gracias Sí Qué guay, tío Muchas gracias, muchas gracias Vale, y tiene varios niveles, ¿no? Es que Como no suelo estar muy pendiente El tema de los trend de hype Un momento Vale, sí, sí, he pillado dos alas Y todo eso Pues al final como que no me entero mucho En otro streaming me refiero, ¿sabes? Así que me suscribo al stream De quien veo y tal Pero no suelo mirar mucho el chat Ni el tema del trend de hype Ni idea cómo funciona Le da una Ah, va saliendo una locomotora Ah, está gracioso Pues nada, chicos A subir al nivel 80 Imagina Ah, el bozo metía charm No me acordaba Cómo te odio Yo cómo odio a este puto pavo Nivel 2 del trend de hype Guapísimo Eh, recordad por cierto Que hay un Discord de la comunidad, ¿eh? Y que, bueno Las personas que estéis suscritas ahora Tenéis No privilegios especiales Pero tenéis ciertos canales Creo que podéis utilizar enlaces Quizá en el Discord No estoy seguro Tengo que mirar 100% Los permisos adicionales De los suscriptores De... Uf, bueno, venga Esto está bien No, mierda Da igual Le doy Porque total Pero eso Así que si os metéis Y sincronizáis vuestra cuenta de Twitch Los suscriptores Tenéis algunas cosillas extras Podéis usar también Los emotes del canal En el Discord Que eso está muy guay Creo Y el mejor es estar En el primer piso Que en el anterior run Sí, sí Es vergonzoso, tío No le dispares Ya, nunca me he cogido La mierda esa Es que siempre se me olvida Entro y por instinto Le disparo, ¿sabes? Ahora acabo de perder Eh... No me acuerdo Ni lo que tenía ahí Ya no puedo hacer pacto Con el diablo O sea que me da igual Así que Ni voy a entrar No puedo hacer pacto O sea... Me da igual No entiendo Como va este alt Es muy raro, tío Es muy, muy, muy raro El alt este Yo tampoco acabo de entender O sea, sí Bueno, más o menos Me estoy entrando ahora Pero... Uuuu Ok Grits Gallet Money igual a health No, no es que Me sirve mucho ahora Pero bueno Así que de momento Me están saliendo ítems buenos Más o menos Lo cual agradezco Cordiales días buenos Cordiales días buenos Usted, señor El ítem que no salió en su día ¿Cuál fue el ítem que no salió en su día? El bozo, ¿no? Es que ahora mismo estoy rayado Ah, el Grits Gallet Coño, sí El Grits Gallet, sí Nunca me salió en su puto día ¿Os acordáis cuando estaba Haciendo del puto Un millón por ciento? La madre que me parió Visto ahí un bit Fantasma Los mensajes de voz Están desactivados Para menos de 100 bits Si no Es que os podéis poner A spamear De un en un bit Y destruir esto O sea, no es por nada No es que yo me crea Ahora súper importante Y queda todo vuestro dinero Es que simplemente Es que como alguien Llega y empieza a meter De uno en uno Es un sin dios esto Probablemente no me pase Un carajo Nada con esta vez A mí, ¿eh? Tengo que seguir viendo Mucho más Cómo hago las cosas Porque no tengo Ni puta idea Buenos días Me da unas pizzas Buenas pizzas Me da unas tardes Porque tengo tanta probabilidad De sala de Ah, claro Tonto de mí Porque es surado La sala del demonio El piso anterior Muy bien hecho, Alberto Esto es una puta mierda De manual Demoligan, digo inside Muchas gracias, Fener Otra vez Tema mi dinero, chulo Cásate conmigo Muchas gracias, de verdad Por los bits y tal Que tenéis que organizar Dos bodas ya contigo, cabrón Lo has pedido dos veces Te he dicho la primera vez Que sí Y me lo has vuelto a pedir Por favor O sea ¿Qué es esto? ¿Qué clase de relación llevamos? Después de tanto tiempo ¡Hostia! ¡No! Cagada Vale, ¿se está bien? No, no está bien ahí Ah En serio lo dije dos veces La primera vez me dijiste que sí, ¿no? Y la segunda fue lo de Ubu Creo Una boda legal La otra por religión Ah, las bodas por religión son ilegales Entonces Te lo he entendido perfectamente Pero soy un cachón Soy muy gracioso, ¿sabes? Que me acaban de quitar Ni puta idea Es que no me da para ver todo Ah, tengo un mulligan Pues tenía Ah, no Me acaban de quitar los rayos X El Icansi Forever Mi puta cara Adiós Se fue el tren ¡Oh! ¡Ey! Me han dado un emote ¡Qué guay! Hay que cambiar la animación de Chiru Uno por ahí está llorando Eh, debería, debería cambiar las animaciones Tengo que personalizar un montón de cosas Pero nunca me he puesto a ello Speedball Sí que son buenos los ítems de esto, ¿eh? La verdad es que no me está saliendo nada Que tú digas Vaya putísima tremenda mierda Asquerosa mojón Son todos cosas más o menos Más o menos útiles Entonces al final, bueno Pues es un usable que está bien, ¿no? Supongo Aporta bastante La putada es eso Que, bueno, pues no puedes llevar El ítem, por cierto Lo puedes tener luego de De activo Normal, en plan Lo puedes desbloquear como un activo normal Para cualquier otro personaje Sería guay ¡El monticón a los seguidores! ¡Yay! ¡Qué guay! ¿Cómo funciona esta vez, Ani? Básicamente todos los ítems Son más débiles Rollo, le dan menos stats Y... Y tiene el usable este En la Q Que lo que hace es Que Te van saliendo ítems Alrededor ¿No ves que tengo como ítems alrededor? Pues básicamente esos ítems son Ítems normales Que se van gastando Cuando los golpea Las lágrimas de los enemigos Como que para las lágrimas Pero se van gastando Y está bastante, bastante guay Let's go Godhead Ojalá, chaval Shot speed down Tu puta madre Bueno, si aquí ya he estado ¿Qué coño hago? Ahí quiero entrar Lo que pasa es, claro Uff Que es a la más fea ¡Ah! No sé ni dónde están saliendo Mis moscas Ah, de Mulligan, coño Digo, no sé dónde están saliendo Mis moscas azules Y tengo Mulligan Ah, puto asqueroso Vale Esto está muy bien No Vaya mierda Bueno, vaya mierda No, tampoco Supongo No sé A ver Sería genial probar Si los Ítems generados por libro Cuentan para transformaciones No, lo dudo muchísimo No creo que cuenten Dudo mucho que cuenten Te lo digo yo ya, vamos Estaría un pelín roto, ¿no? ¿No crees? Le hago yo más daño pegándole So Vamos a pegarle normal y ya está Tampoco es un personaje O sea, tampoco es un enemigo Muy tocho Eh, a ver si me sale algo tocho En la sala de ángel, ¿no? Digo Uff Un romano de milagro Lo que pasa es que me va a destruir Loiden rápido A ver Voy a intentar ir a por Mega Satan Quizá Ya que es más fácil Pillar a sala de ángel Supongo Supongo que sí Que vamos a intentar ir a por Mega Satan Vamos a intentarlo Lo que pasa es que Mega Satan Ahora está bufado No sé si me lo voy a poder cargar Pero hace mucho No voy a por Mega Satan Probamos también El camino desde el Bueno, no No, no Probamos el del cofre Que al final no entré al cofre ayer O sea, me pillé El El Polaroid Pero no llegué a entrar al cofre De verdad He con 72,5% No me han dado O la del pin Me han dicho Venga a dar por culo Así que venga a dar por culo Muchas gracias Rosa Eres una chica Muy simpática De verdad Es que no me han dado No me lo puedo creer Safety pin Ok ¿Te puedo hacer Legametón con la Back of Crafting? Si lo tengo desbloqueado Supongo que sí ¿No? Pero creo que tengo que desbloquearlo Me parece que hay que desbloquearlo Si no, no Vale, vamos a entrar aquí Tengo bastantes llaves Todo eso Bueno, mira Esto está bien Worth Además la he pillado muy rápido En las cacas Si la hubiese pillado La última Me habría dado Todo el coraje Pero bueno Oh, yes Gracias A reventar caquitas Vale, no vamos mal Tenemos Será cabrón Lo que pasa es que me gustaría Tener un usable mejor Porque el que tengo ahora mismo Es una puta mierda O sea, no quisiera yo Ofender a nadie Es que es una puta mierda El usable este, tío Es que no lo voy a usar nunca Bueno, quizá más adelante Sea mejor O sea, sí Quizá no Más adelante es mejor Pero el momento Es que no lo voy a usar Me mierda literalmente Pues ha sido graciosísimo Bueno Hay que reventar las cosas de normal Puedo Nada Paso Upa Nada Nada, nada, nada Hay que me salir La sala del tesoro Hostia, no lo puedo creer A ver Es mejor Es mejor que el dado Ah, puedo usar cualquier usable Con las cargas de eso O sea Lo cual no voy a hacer Porque el legametón Obviamente es mejor El legametón ¿Sabes? El legametón El legametón Paso a diferencia La vez ahí normal Y la alt El ítem este Con el que empieza Que los ítems son peores Los que tiene Headless baby Bueno Tiene peores ítems Y Y pues básicamente Le va sacando Como el ítem este Va sacando como Ítens alma Que tienen los mismos efectos Pero más nerfeadillos Que los normales Deja de moverte amigo Pues nada Vale Esto era El crowheart Es un poquito Mierda O no No me golpeen Que no se me olvide Reventar las cargas Es importante Y básicamente Y básicamente Puede acumular ítems ¿Sabes? Yo que sé Tampoco es nada Igual probamos ahora Desbloquear otro Alternativo Después de Bethany Depende a donde Lleguemos con esta ¿Cuál va a ser el siguiente Alt Yo creo que el siguiente Será rollo Eva O algo así Porque además Quiero desbloquear ya Las píldoras de caballo Que tiene que molar Un montón Tenerla O no Me han reventado Un fueguito No sé Es que tampoco Tengo mucho la cuenta De lo que me están reventando Es verdad Que con los Alt Se nota que Tienes que saber Ya mejor el juego Para saber lo que Te están quitando Y lo que tienes O sea Con los Alt Tienen muchas cositas De mecánica Que dices Vale Me tengo que saber Bien el juego Para saber Lo que estoy haciendo Ya no vale tanto Hacer el capullo ¿Sabes? Me está saliendo Nada De las cacas Tío Nada Vamos a quitarnos Primero a este en medio Por favor señora ¿Puede usted morirse? Me acuerdo el puto coraje Que me daban Las larvitas estas Cuando juegue Estas salieron En afterbiz Creo ¿No? Por primera vez esta Me daban muchísimo coraje Tío Adiós safety pin Bueno ¿Qué le hacemos? Aquel dama Aquel dama La primera vez Que me sale esto Creo O sea Se supone que suelto lágrimas Detrás mía Pero no está soltando Un carajo esto Está matando a megas Estaban porque iba Super OP Y me acabas de Grashear El juego Adiós Bueno pero creo que te vuelvo Al principio megas estaban ¿No? Me molestan mucho Las piedras que disparan Son muy molestas Si son la verdad Ah vale Tengo como un ras Pero que cojones Espérate un momentito Estoy confuso No os voy a engañar Estoy ahora mismo Altamente confuso Y esto hace Ah Ah Ok ¿Qué cojones? Hostia Squishy Muy bien Vamos a ver Que hay aquí Bueno esto obviamente Se la apoya con cebolla También Vale Los Dead Sea Scrolls Es que vamos a ver Esto era Cruz Celta ¿No? A ver Yo creo que es mejor Los Pergaminos del Mar No por nada Resulta que Twitch No por nada Sino porque es que El usable que tengo ahora mismo Es una puta mierda Después de maldita Ahora entré Y al fin Logré desbloquear Forgot en buena Enhorabuena Monster Manual Lo que sea Me da igual Es que es mejor Que lo que tenía O sea Puedo no comerme Más golpes Gracias Hostia Soy imbécil Con lo fácil Que es esquivar a este Del lado Ya estás Me llevo la llave La foto rota No entiendo No entiendo nada De este personaje Tranquilo Que ni tú ni nadie Vamos a entrar A la sala Y 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 a la sala Deberíamos esperar Un poquito más Deberíamos esperar Un poquito más Es que el personaje Es raro de cojones Muy muy raro O sea A ver si Es sencillo Lo que no entiendo Es Cómo debo jugar Al personaje Hostia Dime que Esto me va a trolear ¿Verdad? En plan Si yo ahora mismo Me cojo esto Se va a putolear Y vamos a tener Un problema ¿Verdad? Efectivamente Vamos a tener Un problema ¿Y esto qué hacía? A ver Tengo nueve vidas En plan Es como mejor Igual Pero Mientras lo tienes Te curas Medio corazón rojo Cada vez que usa Una llave Para abrir Una Vale Esto es mejor Que la caquita Porque básicamente Que me cure El corazón rojo Es que me dé El corazón rojo Para esto El diente de monstruo Ole Vale Hot bombs Safety pin Mira Pues al final Si que lo tenemos Hostia Que no lo he hecho Nada A que me ha caído A mí El cabrón Bueno De todas formas Está mucho más fácil Ahora Buf Que buena Lo de la mierda Estas lágrimas Que me persiguen Está bastante guapo Sinceramente Como que también Me ayuda a protegerme O sea No llevo una mala build Es raro O sea Entonces La vez Aniesta no puede recibir Itens de X calidad O peores O como va Porque literalmente No me está saliendo Ningún ítem Que tú digas Que puta mierda Soy conductor Del tren del hype Dilo Dilo Orgulloso Que buena Tío Lo del tren del hype Me ha molado Me ha molado Porque no lo había visto Nunca Seguidme Por favor Síganme Por aquí A ver Por aquí Señora Uy Mierda Ese no era el plan Ese no era el plan Vámonos de aquí ya En una buena prom Gracias Lo que más me gusta Son la mierda Del texto Por cierto Cuando os suscribís Bueno no sé si cuando La primera vez Pero cuando os resuscribís Sí que podéis poner un mensaje Lo digo Porque luego ese mensaje Se le envo alta Para que lo aprovechéis Cuando lo hagáis Y lo hacéis Y con los bits igual A partir de 100 Se leen el mensaje Que está bastante gracioso No pongo menos Porque es que si no Esto es un spam guapísimo No era para mí Y yo que sé Yo lo leo todo Y yo no comprendo El contexto ¿Por qué? Porque estoy Mentalmente estoy enajenado Mr. Bomb Ok Todo eso ha hecho Mr. Bomb Vale pues he perdido Todos los ítems Que tenía Adiós Yo creo que esto No me lo paso Pero bueno Curioso El personaje Cuanto menos Desde luego Buf Las putas arañas De verdad Como las odio Tío Qué puta broma De ser Lentísimo Por favor Podemos matar Podemos jugar al juego Oh He oído que las han nerfeado ¿No? Hombre y tanto Que las han nerfeado Hacen bastante menos daño Se nota Pero bueno Igualmente Siguen Estando muy bien El beso De la serpiente Que no me quiten Esto Por Dios Mierda Por favor Ya no tengo corazón negro Ahora solo en veneno En serio Porque han nerfeado Tanto Tantas cosas Tío Vale A Dime Nada por aquí Donde hay un CD Descrono Naisa Que hizo Biblia Y me morí Deberían quitarle Ese efecto Bueno no Porque claro Te la juega a usarlo Supongo Pero hostia Está feo ¿No? Como mínimo Está feo Y a un toque De que maten Por cierto No sé si os estoy dando cuenta De que estoy aquí Jugando con mi vida De una forma Estoy muerto 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 No sé cómo no he muerto ahí No sé cómo no he muerto ahí Tenía que morir Tanto temprano Por supuesto Es que quiero entrar ahí O sea que me da igual Si tengo que perder Todas las vidas Para entrar Las pierdo Necesito tomar Rejax Tío Bueno ahora por lo menos Tengo un golpe más ¿Sabes? No estoy tan en la mierda Todas Bien Bien saltado Amigo Coño Vaya puto No tengo nada Voy súper mal En verdad Con el Remigelton Este El sumo El Emegleton Lo estoy pasando Efectivamente Regular ¿Vale amigo? ¡Hostia! Gracias Jaubon Ok Bueno ¿Qué está pasando? Que lo estoy pasando Regular Está pasando Está pasándome Un tren Por encima Más o menos Bien ¿no? Amigo Lo que estoy viendo Que igual Voy a por La bestia Teniendo nueve vidas Estras No sé La verdad es que Estoy diciendo tontería Me van a reventar Vaya por donde vaya Oh What a fucking Coñazo Esta vez Tienen los ítems Nerfeados En plan Todos los ítems Que pillas Hacen menos Daño Pero Me cago en la madre Podrían quitármelo No me importaría Hostia El clavo Gracias Vale Igual Igual Quiero perderlo Igual va a ser Un coñazo Hacerme A nadie Así Bueno Vamos a intentar El jefe Shubdabup Ok Au Vale Ya me ha quitado el width Mejor de hecho Lo que pasa es que Ahora puede que muera En plan Ya sabes Oh Menos mal que es tonto El colega Bueno Igual Si me toca Estoy muerto Puedes pararte Amigo Puedes pararte Amigo Amigo Párate Amigo Gracias Vamos Eso es el Eden Blessing ¿Verdad? Ah El alma de Eden No puedo usarlo aún Tendría que esperarme Otra sala de ángel Que hago Me la juego A ver Perdería una vida Como mucho aquí Un poco Holy Mantle Hostia Vale la pena Intentarlo El alma de Eden Da dos ítems De la sala De tesoro De O sea De la sala Donde lo uses Entonces Si me aguanto Hasta otra sala De ángel Que es muy probable Que me toque otra Si cojo la segunda llave Me da básicamente Dos ítems gratis De sala de ángel Creo que vale la pena Intentarlo Y aparte Lo puedo usar antes Incluso si quiero Usando la vida Pero bueno Y luego desaparece Forzando Godhead Claramente Tengo unos stats Muy reguleros Pero bueno We have to make do Con estos bueyes Tenemos que arar ¿No? Como se dice Joder Joder tío La garganta Me cago en la madre Ah pues no No ha funcionado El Holy Mantle Creo que tendría que haber Entrado y salido De la sala Para que se activase No estoy seguro O igual es mentira Y no funciona No quiero morir Sinceramente No quiero morir Porque quiero Quiero ese trozo De mierda Esa tío Puto ángel Tío Pues casi lo mato Para lo que hubiese servido En fin Vamos a cargar el almaidén A ver cuánto podemos Porque soy un payaso Porque me he cogido el bozo Que es una mierda Ah no puedo coger los podríos Voy a enseñar algo aquí Eso está muy bien De hecho Me gusta Me gusta el Little Chest Activa el Ultra Instinto de Pise Ojalá pudiera tío Soy un puto malo Que lo hacemos En fin Bueno me he curado Algo Está bien Me habría venido bien Una cama antes Para lo del ángel Pues sí La he tenido No pues me jodo Vale ahora sí que tengo El Holy Mantle Vale ya no Todo eso me ha durado El Holy Mantle Literalmente Un toque Porque me lo han Me lo acaban de reventar Vaya Bueno pues nada Gran juego Mejor persona De todo eso me sirve Esa mierda Eso está muy bien De hecho Está la cosa Un poquito jodida Igual podemos hacer algo Antes de llegar a Mega Satan No lo sé Igual con una sala de ángel Con Doit en Tocho La podemos liar Igual no llegamos a Mega Satan Y nos hacemos a Blue Baby Se puede salvar la partida O sea es una partida Salvable pero Hay que estar Muy muy atento O sea por ejemplo Una Godhead ahora mismo Me hace maravillas Secret Hard también Obviamente Los dos a la vez Maravillas también Que aunque estén nerfeados Pero O sea Están nerfeados Por el tema de Bethany también Vale de puta madre Super worth Stapler Me ha dado El dañito este Me viene muy bien ahora Se rompe de un to De un to Que el corazón podría ocupar Dos fuentes de la vida roja Y te da dos moscas Por Por salvar Con petal a Yaya Pero no me lo podía coger Con Bethany O sea con la Bethany corrupta Los corazones rojos son batería ¿No? Y parece ser que no No me lo he podido coger De ninguna manera Ufff La bola de venda La bola de venda Salvando tú Está respondiendo a alguien Perdón Dios Es que como me da Como intento responder A todo el mundo en el chat O al final leo Cosas que no van conmigo O si un poquito Mungolo Y me da toda la prisa Por responderla ¿Sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Así somos Mierda He perdido el dañito De la grapadora Es que es muy difícil Que no te la quiten La Las mierdas estas, tío Es que no voy Extremadamente mal Y con el alma Eden La puedo liar un montón Pero claro Bueno Que soy tonto Espérate Incluso puedo pillar Item gratis De la sala de demonios Realmente me da igual Donde me salga ¿Cómo que nerfeado? Nerfearon la Godhead Secret Heart Y un montón de item De ese tipo tocho Bien nerfedito Además Hostia La hoja Mordida No me sirve Absolutamente nada Aquí la roca O sea La calavera marcada Por cierto Pero yo creo Que no vamos a ir A home Yo que serio Porque es un chiste O Vale Estas son fáciles Con lágrimas Rebotando Es sencillito esto Es que el Reversemente Es muy buen item Me dio corazón rojo Y un rayo de carga Vale Estoy preocupando Estoy explicando Sí, este es el Bethany corrupto This is El Bethany corrupto El Vale Ya mismo vamos a tener Cargada El alma Edén Ahora solo hay que aguantar Hasta una sala de 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 Ángel Digues Esperemos que me salga Porque si no El Mendo A lo mejor Nos vamos a comer Si no Pero bueno Uf Vaya puta mierda Lo voy a coger Por Quitarlo de la pool Pero vamos Vale I'll take it No tío No Esto es horrible Esto es horrible Tío Lo peor que me puede Cago en la madre Que los parió Tío Uf Tengo un montón De monedas Vamos a pillar Todo lo que pueda Spider-mon Lo llevo Y el ermitaño También me lo llevo Para el siguiente piso Ah no hay No hay tienda Es verdad Supongo que lo puedo usar Para pillar el Nah pero no No voy a ir a por la bestia Porque siempre voy a por la bestia Y Y me apetece Hacerme un Isaac Sinceramente Tampoco creo que vaya a poder Con la bestia Con mucha vida esta que tenga Vale Esto Con el ítem full cargado Me da Muy buenos stats Si ahora vengo Me hago a mamá Vamos a esperar A ver que pasa Porque el arma de Eden La vamos a tener cargada Mucho rato Entonces mínimo Un rato va a funcionar Y luego Bueno vamos a hacernos a mamá A ver que pasa Ah no lo destico Hostia Una puta mierda Me has dado amigo Mierda Soy subnormal Ah estoy muerto Se me había olvidado Que salían Siempre se me olvida Se puede morir Esa mierda De mosquita O sea De mosquita De babosilla Igual me lo hago No sé No creo Dudo muchísimo Ah ya lo ha matado Me la tengo que hacer Con nada de vida Tío Vamos a intentar Entrar a la sala De pinxarnos A ver si hay suerte Y me sale una cosa Que estoy buscando Imagina que sale Godhead Y se rompe Ojalá Es que está difícil Porque hay potencial Pero yo soy muy malo Entonces potencial No lo voy a saber aprovechar El problema es que Soy muy malo ¿Vale? Básicamente El problema Que tenemos aquí No quería Que me lo diesen Con Pero bueno Hay algo más Que puedo hacer Literalmente En la sala de desafío Y matarme ahí ¿No? Porque otra cosa Wow Jesus Jesus Nada mal Pero claro Me tengo que pegar Contra dos mierdas Mira voy a tirar esto aquí Me da igual Que vaya mierda Mira puto mojón No sé para qué Me he tirado Bueno para que no me den Los agujeros Es que no veo nada Tío Está chunguísimo Esto Yo creo Yo creo Que esto es Abrazar a la muerte Abrazamos 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 No vamos así Jugando con Bezan y Corrupta Ahora mismo No me ha gustado mucho El personaje Es muy irregular Todos los personajes Que dependen de cosas Tan random No me gustan mucho Tío Bueno Gracias a los que habéis estado En el vídeo de Youtube Porque esto ha sido Todo el vídeo de Youtube Un vídeo muy largo Pero de hecho Vaya sins De personaje Vamos a ver Si desbloqueamos ahora otro No estoy seguro Para Twitch seguimos No os vayáis No os vayáis Gente de Twitch No os vayáis